Perdóname mi gran error De querer detenerte, pero sufro al verte Que tú no eres feliz Olvídame Y sin rencor Te deseo que Dios te bendiga Que el amor y la suerte te siga donde tú estés Sigue sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso Y tú ya lo ves No tienes la culpa que todo Me salga al revés De luchar sin lograr aún así Se han cansado mis pies Sigue sin mí Es que te diré que en tu vida Te vaya mejor Ya conmigo sufriste Ya solo mereces amor Mientras tanto yo aquí Lloraré con mi error Y así suena Un de los pescadores del río Conchos Sigue sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso Y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa que todo Me salga al revés De luchar sin lograr aún así Se han cansado mis pies Sigue sin mí Es que te diré que en tu vida Te vaya mejor Ya conmigo sufriste Ya solo mereces amor Mientras tanto yo aquí Lloraré con mi error Deber fuera la almohada Para acariciar tu cara Se examana de seda De tu cuerpo hermoso enredar Que fuera la luna Para entrar por tu ventana Y velar tus sueños Ser sol que te levanta Quien toque tu piel Quien muerde tus labios Quien te acaricia amor Ser tu eterno enamorado Quisiera ser mío Quien muerde tus labios Quien te acaricia amor Ser eterno enamorado De tu corazón Música penas volando más, aunque en el vuelo, dejes tus plumas, en las espumas, del lucho más. Y si algún día te sientes sola, entre las furias de un vendaval, vuelve camionando, vuelve a tu nido, vuelve conmigo. Regresa ya. Música Los polvos de estos caminos, de estos caminos que a tu vez, me traen recuerdos queridos, de unos amores que tuve. Música Cuando me vaya te advierto, que te has de quedar llorando, porque mi amor fue muy cierto, y el otro te está engañando. Música Ya vine en mi alma, ya estoy aquí, vine a cumplirte lo que ofrecí, pero anda indirata, me fuiste fiel, me traicionaste mala mujer. Música 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 Al calor de unas copas de vino, me sentí valiente, te vine a buscar. Música Música Comprendí que me estás engañando, que te andas paseando con otro querer. Música Aunque tuve deseos de matarte, volví a perdonarte y mi amor te entregué. Música Música A pesar de tu engaño te adoro, a pesar de mi llanto eres cruel. Música A pesar de que estoy muy borracho, hoy sigo tomando por ese querer. Música Música No comprendo como es el destino, no entiendo la vida, ni entiendo el amor. Música Solo sé que te hay en mi camino, para mi castigo, te di el corazón. Música 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 Gracias por ver el video.